Don Ángel Cuevas Blanco es un adulto mayor de más de 50 años de edad que trabaja como vigilante en una privada del fraccionamiento Villas de San Lorenzo, en el municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Para él, no existen los festejos relacionados al Día del Padre. Afirma que no solo ese día, sino muchos otros que son para festejar, como su cumpleaños, Navidad o Año Nuevo, son días normales en los que tiene que elaborar, con el objetivo de obtener los ingresos necesarios para él y su familia. Yo quizá que me festejaran, pero los festejarán no me festejan, entonces me toca trabajar ese día. Para mí es normal casi todas las fechas, como mi cumpleaños, por ejemplo, que ya es en agosto, pero igual, sigo trabajando. Pues a veces cuando me toca trabajar, lo trabajo y a veces lo descansa. El año pasado, en diciembre, gracias a Dios, ya se me dio vacaciones y nada más. Negó la posibilidad de una pequeña celebración con su familia, pues este próximo Día del Padre sí tiene que trabajar para velar por la seguridad de los vecinos del lugar. Ese día salgo en la mañana y pues sería normal para mí porque llego y me duermo y me levanto a descansar, para estar en la noche y nada más. Pero no creo que haya pastel, algo, festejo, no, no creo, nada. Por otra parte, señaló que la dinámica de su trabajo ha cambiado con la llegada del virus COVID-19 al estado de San Luis Potosí, pues asegura que el contacto que tiene con la gente en su caso es mayor, pues es quien recibe a los propios residentes, a sus visitas y a las personas que entregan la diferente paquetería que llega a la zona. Por ello, cumple con las medidas sanitarias establecidas por las autoridades del estado para proteger su integridad y la de su núcleo familiar. Con imágenes de Salvador Covarrubias, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!